Volvemos al SuperTC2000 en este bloque con el tuit de Santero del mismo día domingo. Puesto 4 hoy en SuperTC2000, una carrera que no disfruté para nada. A mí me gusta correr en auto, no jugar los autitos chocadores. Agradezco mucho el trabajo de Toyota Gasurraising en Argentina. Sin dudas teníamos un auto para pelear por el 1. Y esto generó la reacción claramente a quien iba dirigido, que ya lo habían hablado por WhatsApp entre ellos dos. Vos me chocás a mí y yo soy el equivocado. Es imposible enojarse con vos. Nos vemos la próxima volador, como siempre, sin regalarnos nada. Acá está Santero, el bondadoso. Acá está Santero, el bondadoso. ¿Y qué había dicho Villa? Se olvida que estamos corriendo en Argentina. De a rato pienso que se cree Heim Hara y Frense corriendo en Las Vegas, Nevada. Para mí fue hermosa la carrera y no me quejo de ningún golpe porque es el futuro campeón del SuperTC2000 crack. Lo que habla de la buena onda que hay entre los dos, pero que no se regalan nada ni en las redes sociales, porque lo discutieron hasta por WhatsApp y se dijeron de todo. Pero bueno, con la buena relación que tiene. Vamos a analizar cómo se defendió Matías Milla. Matías Milla claramente no tenía un auto rápido como Santero y como Schaber. Acá le deja poca pista y nada a Santero. Yo creo, Robert, que gran parte de la carrera se defendió muy bien Milla. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y después esta maniobra. Esta maniobra sí está fuera de la lógica, de lo permitido. En una carrera áspera. Y yo coincido con Milla en algo. Yo me quedo con la gran carrera que dieron los tres porque se dieron con todo y sacando esa maniobra probablemente que haya sido la más áspera de todas. Después hemos visto una muy linda carrera. Como siempre, ¿qué pasa? Que un auto lento está delante de un auto más rápido y en un circuito trabado. Recordamos que Milla obviamente la regaló adelante en la carrera clasificatoria del sábado. Uno de los candidatos a llevarse la victoria. Después finalmente lo superó Rubén Barrichello. A él y a Nicolás Moscardini. Y a partir de allí salió más a defenderse que atacar. Matías Milla, y como vos decías, y coincidió plenamente, lo hizo de la mejor forma pese a estos roces que estamos analizando en este momento y especialmente junto con Julián Santero. Acá haciéndole la vida imposible acelerando lo más tarde posible. Insisto, sin estar fuera de la regla. Hay un momento donde hay que acelerar y él ahí no... Este es el primer encontronazo con Canapino. No encontronazo, sino que mostramos esta porque así sale acelerando de la horquilla en la vuelta antes a que lo pase Canapino. Canapino, con un auto mucho más rápido, lo pasa. Después vamos a mostrarle algunas claves de por qué Milla tuvo que defenderse como se defendió. Acá, con el auto entero ya delante Canapino, Milla se jugó la última brava de él, estirando el frenaje con todo. Mírenlo, bueno, acá de tantos golpes que sufrió la camarita se torció, créannos. Se le abre el matafuego porque entre los golpes también se le soltó el matafuego y se le abre. En estas condiciones estaba corriendo Milla. Miren el ángulo del volante de Milla. Un auto que iba de trompa como loco y le costaba acelerarlo. Fíjense todo lo que patina. Allá va a aparecer Canapino a la izquierda. Lo va a pasar completo. Y miren lo que hace Milla. Sin ir a golpearlo, ¿eh? Porque no es que se pasó como un caballo, como se dice. Sí, sí, claro, claro. Y lo fue a partir al medio. No, insistimos. No nos olvidamos de aquella maniola de Santero en la que sí excedió los límites Milla. Está claro. Pero tampoco creo... Bueno, y acá, fíjense, acelera tan tarde Milla. Tan tarde que Canapino rápidamente se lo pone a la par. Maniola defensiva, sí. Maniola defensiva, sí. Fíjense lo rápido que lo pasa. Ya a mitad de la recta ya estaba adelante. Se pone a la par, pero en este caso del costado derecho para tener la cuerda después en la primera curva. Cosa que no había pasado en la vuelta anterior donde Milla hizo prevalecer justamente esa condición estirando el frenar. Acá le queremos mostrar. Miren, presten la atención siempre al volante de Milla. Todo lo que tiene que darle del ángulo de volante para que el auto y lo que tardan a acelerar, eso habla de un auto subvirante, digamos que va de trompa. Acá tardó tanto en acelerar que se lo llevó puesto Schaber. Los riesgos que se asumen también cuando se corre de manera defensiva. Acá ya tenía las gomas súper recalentadas. El auto empieza a patinar mucho. Y fíjense esto. Bueno, acá es cuando... Cuando se lo lleva por delante Schaber. Milla en ningún momento se quejó de eso. Acá viene el accidente que termina con la carrera de Milla. Pero escuchen a bordo. Fíjense todo lo que patina. Al momento de que lo toca Rizzati de atrás y es cierto que va hacia el medio de la pista de Milla ya por ahí ya excediendo un poco su maniobra defensiva, está patinando, pero está patinando prácticamente para los que conocemos el autónomo de Buenos Aires, está patinando en frente a la torre de control. Exacto. Bien la reacción de Milla en ese momento, cuando saca las manos del volante, cuando sabe que se va a pegar. Y otro detalle a tener en cuenta, a partir de ahora, ya que el Super T62000 va a correr en verano, tiene que ver con la temperatura adentro del habitáculo. Es cosa que han sufrido todos los pilotos. Lo vimos a Milla cuando bajó de ahí, que tiene que ver con todo este esfuerzo que estábamos mostrando recién, con un auto subvirante, con el matafuego, con todas las contrariedades que tuvo dentro de ese vehículo. Pero bueno, es un detalle a tener en cuenta a partir de ahora, el calor dentro del habitáculo de un auto de Super T62000. Le pegó muy fuerte a los comisarios deportivos, Matías Milla. Creo que la exclusión termina siendo producto de esas, me parece, maniobras con... La más exagerada que vemos es la de Santero. Exacto. La más exagerada que vemos. Después, por lo que vemos nosotros en la cámara a bordo con Rizzati, está patinando todo el tiempo el auto. Por eso, le cae fuerte a los comisarios deportivos Matías Milla, que no está de acuerdo con la exclusión. Para pensar algo, cuando lo deja Pernilla, lo deja sin pista a Rossi o lo lleva para afuera, esa misma maniobra las hizo con Xaver y las hizo con Santero Milla. Exactamente. Bueno, al final de la carrera Pernilla fue apercibido por esa maniobra. Así es. Así que bueno, es un poco lo que ha sido la defensa de Matías Milla en una carrera polémica.